La institución educativa Jorge Alberto Gómez Gómez celebró el Día de las Matemáticas el 25 de mayo, con el propósito de acercar más a la comunidad estudiantil a esta área de manera dinámica y divertida. La idea de la actividad es integrar a los jóvenes alrededor de la matemática, como a través de un acto cultural y a través de diferentes bases, donde los jóvenes pueden ver que la matemática no es solamente hacer procedimientos con lápiz y papel, sino que está en contexto con todo lo que hacemos diariamente. Las matemáticas como tal, pues sí hay un temor para los estudiantes y de todas maneras sabemos que las matemáticas es una actividad y entonces a veces se les pone más compleja, pero el juego hace esa parte de conectar al muchacho con el pensamiento matemático. Muchachos de grado 11 son los que se encargan de muchas de las actividades, de presentaciones y de todo lo que hay, entonces hay mucha participación, es un evento hecho por hechos. 11 cumple un rol importante en el día de las matemáticas, ya que se divide como en grupos para poder, pues que el día de la matemática funcione bien. Se eligen unos tipos de juegos, ¿cierto? De esos juegos ya el profesor ve quiénes son mejor en cada juego, quiénes se destinan mejor, y ya les toca a cada uno desempeñarse en ese y explicarle a los chicos. Docentes del área de matemáticas y estudiantes del grado 11 lideraron esta jornada que contuvo distintas bases y un acto central con concursos de cálculo y dramatizaciones. Se está haciendo una representación del código Enigma, la máquina que desinfluyó Alan Turing para que tuvo tanta importancia durante la Segunda Guerra Mundial. También tenemos numerosas bases de barismo y catación, todos los procesos de cómo se hace un buen café, con todos los procesos químicos y matemáticos. Tan gran, pentominó, hay una de metrología, hay una de cubo de soma. Yo recibí el premio, la saltación por ser el mejor del Grupo Octavo C. Uno siente mucha alegría porque es el trabajo que lleva uno en el año, ahí se ve el resultado y es muy gratificante. La invitación es como a que implementen la matemática mucho en la vida, pues la matemática es muy importante y no necesariamente tiene que ser como nos lo explican los profesores. La matemática también se aprende por medio de juegos y recreación. Quitarle el miedo a los estudiantes de las matemáticas porque hay muchos que no les gusta, les parecen aburridas, pero las matemáticas son muy buenas y necesarias para el diario vivir. A que se animen a las matemáticas porque les ayuda mucho para la vida, porque es lo que más se ve normalmente. Este evento contó con el patrocinio de la Administración Municipal, el Consejo Municipal, la Parroquia de Granada, Granada Siempre Nuestra y demás instituciones que apoyaron de diversas maneras esta importante jornada.